Buenos días, buenos días, los saluda Medardo González Arizmenti desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por su preferencia, un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando se encuentren siempre bien, de igual manera a todas las personas que nos siguen en el resto del país, gracias, gracias por su preferencia, estamos en todas estas plataformas, www.tvmonarca.com, ingresa a nuestra página, su televisión con internet, teléfono o computadora, estamos también en TV Monarca, Facebook, TV Taquimaroa, Facebook, así como en Telecable Canal 44, acá en el oriente del estado, Maxi Cable Canal 31, en el oriente del estado, estamos en Vimeo TV Monarca, allá en los Estados Unidos y el resto del mundo, Vimeo TV Monarca, ingresenlo desde su televisión, estamos en YouTube TV Monarca, estamos también en Instagram, ahí están nuestros teléfonos en el estudio para que usted nos llame y con gusto los atendemos, ya sea para alguna denuncia, alguna queja, algún comentario o por qué no también para que ustedes puedan saludar a alguien con gusto, un cumpleaños, un santo, aquí con gusto lo compartimos con sus seres queridos, sus amistades, estamos a sus órdenes. Este día felicitamos a las personas que llaman por nombre Cecilia y a todos los músicos, ayer nos adelantamos, ¿verdad? Es hoy, hoy Cecilia, a la licenciada en gastronomía, Cecilia González López, un saludo muy afectuoso, hoy está de manteles largos, ella es maestra de la carrera de gastronomía en Laubac, en Ciudad de Hidalgo. Bueno, a todos los músicos, saludos, hoy festejan, se festejan a los músicos y a la santa, Santa Cecilia. Hoy celebramos también a Filemón, a quién más, a Mauro, Marcos, Esteban, Pedro Esqueda. Felicidades también a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario. En un momento también les vamos a saludar a los que nos siguen en las redes sociales. Pues nada, tenemos La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, hay uno de los más importantes al interior de la República Mexicana. La Voz de Michoacán solo cuesta 13 pesos, su edición impresa, tiene su edición digital, la cual usted puede suscribirse en la página de La Voz de Michoacán. Ahí suscríbase, solo le cuesta 150 pesos la edición digital que trae todo lo de la edición impresa. Entregan al Congreso paquete económico 95 mil 471 millones de pesos lo proyectado. Titular de la Secretaría de Finanzas, Luis Navarro, lleva documento, ni más deuda ni nuevos impuestos en el gasto para 2024. Por otro lado, Bedoya repartirá 200 mil pares de tenis a estudiantes. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya arrancó en el Palacio del Arte la entrega de 200 mil pares de tenis, los cuales serán distribuidos a partir de hoy y hasta enero del próximo año a estudiantes de secundaria a través del programa Jalo a Estudiar, con el cual se pretende disminuir los índices de deserción escolar en la identidad. Pues de panzazo y sufriendo lo indecible, México a la Copa América, tras un sufrido partido en el cual el Tri logró empatar el marcador global a dos tantos, la selección mexicana derrota a Honduras en penales y logra un boleto. ¿Qué les costaba armar un buen equipo en la visita a Honduras para rescatar cuando menos un empate? Lo que es también la falta de experiencia de estos entrenadores. Bueno, Alfonso Martínez dice, logramos histórica inversión en obras. Los accesos a 14 tenencias de Morelia han sido rehabilitados y 450 kilómetros de caminos rurales han sido atendidos, destacó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar en Santiago Undameo. El edil también destacó que durante su gestión se ha realizado una intervención histórica en la zona rural del municipio, esto a concluir la primera etapa de las obras. Adel se casa con Rich Paul. Trasciende que la aclamada cantante británica se casó en secreto con el millonario agente deportivo de grandes estrellas, Rich Paul. Bueno, pues esperemos que le vaya bien, ¿verdad? A esta gran cantante, hombre. Adel. ¿Qué canción es? Bueno, la voz de Michoacán, abogan por mejoras a libros, dice el CENTE, escuchar a los maestros, además de atender correcciones a los textos. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Educación edite textos con errores? ¿Quién los corregirá? ¿Quién supervisará? O nomás a los cuais hay para que los impriman al trancazo. El Tecnológico de Aguascalientes es la mejor escuela de ingeniería que antes tenía el Instituto Tecnológico de Morilia bajo su liderazgo. Ser la mejor escuela de ingeniería del país representa un compromiso con toda la comunidad escolar, especialmente los jefes y jefas. Entonces, ¿cómo está esto? El Tecnológico de Aguascalientes es la mejor escuela de ingeniería. Bueno, pues, Morelia no se queda atrás, ¿eh? Se dispara el sobrepeso, cuiden a sus niños. Es que está muy sano, mire, está gordito. Estar gordito no representa estar sano, hay problemas de alimentación, falta de ejercicio y comida ultraprocesada que va a ocasionar enfermedades a muy temprana edad. Mamás, sean más responsables los antojos y comprarles dulces a la salida de las escuelas. Un grave problema. Inauguran el primer ecocentro del Estado. Tetrapac apoya al Ayuntamiento. Plástico, aluminio, vidrio y cartón, lo que el contenedor podrá recolectar. Bueno, pues, ojalá que no haya extorsiones ahí. Conecta Alcaldía a Morelia. Mejora acceso a las tenencias, ya lo habíamos comentado. Ni más deuda, ni más impuestos, dice la Secretaría de Finanzas. Nos manejaremos con disciplina. Felicidades. Qué bueno. Muere en Apatzingán el comandante de la Policía Municipal. Los sorprendiendo delincuentes. Qué país. Bueno, para qué decimos más. Aquí están las páginas de notas rojas llenas de violencia. Una persona muere electrocutada en Zitácuaro. Un hombre murió tras sufrir una descarga eléctrica cuando accidentalmente hizo contacto con unos cables de alta tensión ubicados en un huerto de aguacate en el municipio de Zitácuaro. Esto lo dimos ayer. Fuentes allegadas al tema informaron lo anterior e indicaron que el hecho ocurrió la tarde de este martes en la primera manzana de la población de Nicolás Romero. Se supo que el sucedido realizaba corte de citado fruto. En determinado momento tocó los cables de electricidad y cayó. El choque entre un auto y un autobús dejaron muerto en el municipio de Hidalgo. Aquí en el oriente, un joven falleció tras el choque entre un automóvil y un autobús. Accidente que se registró en el municipio de Hidalgo. Comentaron autoridades policiales y de rescate. El hecho ocurrió la tarde de este martes a la altura del kilómetro 139 de la carretera México-Nogales. El percance fue reportado al número de emergencia 911. Después acudieron paramédicos quienes confirmaron el deceso de un masculino identificado como Jorge de 21 años de edad. Se supo que el ahora afinado viajaba a bordo del auto compacto, el cual es de la marca Volkswagen Pointer, color blanco. La otra unidad involucrada en la marca Mercedes Benz, color blanco con azul, cuyo chofer al parecer huyó. Unos oficiales delimitaron el perímetro y posteriormente los agentes de la Fiscalía Regional del Oriente Michoacano se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para los exámenes correspondientes. 21 años de edad de este joven. Fallece en un choque entre un automóvil y un autobús. Muere pareja de ancianos. Atravesaban la carretera Morelia-Páscuaro. ¿No? Y en esta carretera van volados. Comandante de policía muere en Apatzingán. Ah, qué cosas. Bueno, Benajuste Laboral. Coparmex Michoacán llamó a revisar con paciencia y análisis la iniciativa de reducir la jornada laboral en un país de 48, 40 horas a la semana. Afirme compra de 16 a 16, 20 el dólar ayer y lo vende a 17, 70. Banco Azteca lo compró a 16, 70 y lo vendió a 17, 51. Banorte lo compró a 16, 45 y lo vendió a 17, 99. La bolsa mexicana sube .34 por ciento. Los CETES pagan 10.75 al año. El presidente electo de Argentina se reúne con Alberto Fernández para la transición. Esperemos que sean mejores tiempos, que no se vayan a los extremos, ¿no? Al diablo con los extremismos. Aguas con gasto hormiga digital. Gasto hormiga digital. Conduce me invita a revisar las suscripciones y ver un ahorro. Sí. Luego tenemos ahí un montón de aplicaciones. Elimínelas y no las usa. Revisan ajustes laborales. Llega tormenta invernal. Será la primera helada en el país. Las autoridades prevén que podrá ya nevar y llover en varias entidades. Pues hoy llovió. Fíjense cómo ya está un buen aguacero en la parte sur poniente de Ciudad Hidalgo. Y acá en el centro no llovió. ¿Cómo la ven? Que será muy grande la urbe. Y se viene el frío. Este frente frío. En un momento nomás vamos a darles en detalle. Está el clima. Como siempre, México sufre. Anoche para derrotar a Honduras a quien derrota en tanda de penales. 4-2 y clasifica para la Copa América. Croacia ya tiene el último boleto. Los croatas ganaron a Armenia 1-0 para terminar como segundos del grupo D y jugar su séptima. Eurocopa mandan al equipo a Gales al repechaje. En Copa Davis finlandés luce en casa sorprende a los campeones defensores. México sufre anoche para derrotar a Honduras a quien derrota en tanda de penales. 4-2 y clasifica para la Copa. Jugaron bien, muy dominantes, pero sin poder definir abiertamente. Mal empezó, mejor y mostró un equipo sincronizado, coordinado y ofensivo ante un débil equipo tricolor que ya vuela hacia casa. Esto en donde definen partidos en la mundial sub-27. Mal y golea y humilla al triúnculo. Qué cosas. Fíjense, Mali. Estamos mal. Y siempre presumimos aquí de los equipos juveniles que no están maleados, pues ahora nos pusieron una tunda allá en Indonesia. Ojalá que pronto Jamaica, dice, elimina a Canadá. Bueno, de modo sub-27 se viene a casa en el campeonato mundial sub-17. Señala a Abusador, quien dice, mediante un video que publicó en sus redes sociales, mismo que forma parte de un adelanto del próximo capítulo de la serie Secretos de Villanas, la actriz Gabriela Spanik reveló haber sido víctima de un abuso sexual durante su participación en el reality, la casa de los famosos de Telemundo. Hay una carta de confidencialidad que no podía hablar de ese asunto, pero averigüe con unos abogados antes de abrir la boca. Esto sí lo puedo hablar con mucha seguridad, pero allá adentro, eso fue un delito. Y cuando es delito, no hay carta de confidencialidad que valga. Bueno, festejan su día. Hoy México y su música están de fiesta, pues desde hace ya varios años, el 22 de noviembre se celebra en nuestro país el Día del Músico. Todo esto en espectáculos, cultura y bienestar de la voz de Michoacán. Bien, en unos momentos más se abre, abre, es porienta en el jardín principal de Ciudad Hidalgo, para que padres de familia, pues vénganse y vayan analizando, platiquen con sus hijos, infórmenle, si no vienen ellos a ver la exporienta, pues los papás sí pueden venir. Oye, hijo, está esta carrera, ofrece esto, va a haber información para que ustedes puedan, este, platicar. Y claro que el último en decidir será su hijo, por supuesto, ¿no? Pero pues lo importante que es que en conjunto hagan esto. Vamos a ir a noticias internacionales, breves para ustedes. Vamos a actualizarnos en las notas internacionales. Parece que ya están llegando a algún acuerdo de una tregua, aunque sea de Díaz, en Israel. Una japonesa centenaria, la consejera de belleza más anciana, ya lo decíamos ayer, Israel, jamás y mediadores, muy cerca de acuerdo para liberación de rehenes. Binance pagará multa de cuatro mil trescientos millones a su fundador y renuncia tras acuerdo en Estados Unidos. Bueno, vamos, Corea del Norte afirma que lanzó con éxito un satélite de vigilancia, por decirte así muy discretamente. Es un satélite de espionaje. Bueno, ya ahora nadie se preocupa de eso. Miles de trabajadores de la educación en huelga en la provincia canadiense de Quebec, en Canadá. Israel y Hamas acuerdan tregua de cuatro días y liberación de 50 rehenes. Se logra este acuerdo. Y en otra información, vamos a ver qué tenemos. Israel jamás anunciaron el miércoles un acuerdo para la liberación de al menos 50 rehenes en poder del grupo islamista a cambio de presos palestinos y una tregua en la franja de Gaza tras semanas de guerra. Ahora, después de cuántas muertes de gente inocente, todo esto se paga. Yo sí creo en el karma. Todo se paga. ¿Cómo pagarán estos líderes inhumanos? Bueno, vamos ahora a irnos con más información. Es en el mismo sentido, pero ahora vamos con noticias nacionales del Excelsior, el Diario de la Vida Nacional y la voz de Michoacán. ¿Qué más tenemos? Susana Sarandón es despedida de la agencia de Hollywood UTA por apoyar a Palestina. Bueno, ¿apoya a Palestina o apoyó a los terroristas? Honduras. Robo en el Azteca apunta a la prensa en Honduras. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Yo no vi el partido. Vamos a ver de qué se trata. Vi nada más algunas partes en qué estuvo el robo, dicen los hondureños. De por sí, el árbitro marcó muy estricto a los jugadores mexicanos. Así es que, ¿cuál robo? La prensa en Honduras destacó como un robo lo que pasó en el estadio Azteca, donde México eliminó a Honduras de los cuartos de final en la Copa con CACAF. Publicó el diario 10 en redes sociales, donde destacó que México califica la Copa gracias a la enorme actuación de su mejor jugador, el árbitro Iván Bartón. Pues yo vi que le marcó muy estricto a los mexicanos en las partes que estuve viendo. Tituló el diario impreso la prensa. Bartón dio un 9 de descuento, lo cual fue exagerado y México empató al minuto 11 de reposición, generando indignación hasta en periodistas aztecas en los penales. El tri se impuso 4 a 2. Perdimos contra 12 jugadores, dice título el diario impreso. La tribuna, el árbitro salvadoreño Iván Bartón jugó el papel más importante para que México empatara y después derrotara a Honduras en las tandas de penales. México clasificó de manera directa la Copa América 24 y enfrentará a Panamá en las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Por su parte, Honduras buscará su boleto al torneo continental en un partido de repechaje. Las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF se jugarán en marzo bajo los siguientes emparejamientos, Panamá-México y Estados Unidos-Jamaica. Bueno, pues sí, les decía yo, hasta comenté por ahí con quienes estábamos viendo parte del partido, que el árbitro centroamericano iba a favorecer a los hondureños y estaba marcando muy estricto, estuvo a punto de expulsar a mexicanos. Algunos les aplicó la amarilla. Bueno, vamos a otra información. China y México trabajan en conjunto para combatir el fentanilo, dice López Obrador. El político mexicano aseguró que Jinping está muy consciente del tema, por lo que manifestó que las relaciones con el país asiático van de buena manera en términos de cooperación. La mañanera, bueno, nos fue muy bien, asegura López Obrador sobre la cumbre Asia-Pacífico. Vamos a ver qué nos dijo hoy el presidente de esta mañana, lo más destacado de acuerdo al Excelsior y la voz de Michoacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se avanza en el rescate de altos hornos de México, AMSA, y dijo que hay un fondo de Estados Unidos interesado en invertir. Aclaró que el rescate de la empresa no significa que se vaya a cancelar la deuda que tiene, sino que se darán facilidades para negociarla. Cuando hablo de rescate es que nosotros demos facilidades para renegociar la deuda que tiene la empresa con el gobierno en ese conjunto porque tiene deudas con el SAT, la Comisión Federal, el Seguro Social, el Infonavit. Entonces no es que se vaya a cancelar la deuda, no la podemos hacer porque esos rescates como el Fobaproa ya no aplican porque el presupuesto es dinero del pueblo, mencionó. Es que bueno, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya ratificó a Arturo Reyes Sandoval como director del Instituto Politécnico Nacional, cuyo plazo vencía el 1 de diciembre al señalar que de hecho ha hecho un buen trabajo. Voy a ratificar al actual director del Politécnico porque yo tengo una buena opinión de su trabajo. Aprovecho para que se dé a conocer por qué a veces se está esperando, porque a veces se está esperando. Aprovecho para decir que voy a ratificarlo. Es más, hoy en la mañana ya firmé, dijo. López Obrador estima dar a conocer incremento a salario mínimo a principios de diciembre. Yo espero que ya a principios de diciembre anunciemos el nuevo incremento al salario para el año próximo. Se tiene que reunir la comisión y ya hay propuestas, nada más que no voy ahora a decirlo porque es la comisión la que resuelve. Pero el sector obrero ya presentó una propuesta, falta que presente su propuesta formal al sector empresarial y luego nosotros buscamos siempre la conciliación porque sólo un año no ha habido consensos, no había acuerdos, dijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la reunión bilateral que tuvo con su homólogo de China, Xi Jinping, sí le planteó el tema del fentanilo y los precursores químicos y dijo que el mandatario chino coincidió en que deben de trabajar juntos para combatir a los traficantes. Estos fueron los temas de esta mañana, entre otros. Vamos a irnos a un corte, regresamos con el aeropuerto, la cotización en el aeropuerto de México Internacional que es donde se, es la primera ventanilla que se abre para compra de dólares del día y venta y estaremos también viendo el pronóstico del clima incluido el regional. Prepárate para la celebración de nuestros sabores en el 18º Encuentro de Cocineras Tradicionales de Michoacán, en el marco del 8º Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana. Disfruta de deliciosos platillos, vive historias y tradiciones que se cuecen a fuego lento. Celebremos juntos la riqueza de nuestra gastronomía michoacana. Te esperamos del 24 al 26 de noviembre en Seconexpo de Morelia. Michoacán. Honestidad y trabajo. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Hoy el frente frío número 11 se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el sureste del país e interaccionará con canales de baja presión en el interior de México. Ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y Tabasco y puntuales intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca, muy fuertes en Campeche, así como chubascos, a lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas y en estados del centro del país, incluyendo el resto de la península de Yucatán. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente muy frío con heladas en zonas altas del noroeste, norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Asimismo, continuará el evento de norte muy fuerte e intenso en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, la primera tormenta invernal se localizará sobre la Mesa del Norte y propiciará las condiciones para la caída de agua nieve o nieve en sierras de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango, además de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en entidades del norte y occidente de México. Asimismo, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical incrementará la probabilidad de caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas con elevaciones por arriba de los 4.200 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del país. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el centro y sur de la República Mexicana, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero. El ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionará chubascos y lluvias fuertes en Bueno, el dólar amaneció esta mañana en el Aeropuerto Internacional, que es un punto de referencia. En 16.82 le compran a usted el dólar, sube ligeramente, unos centavitos el dólar. 16.82 le compran el dólar hoy en promedio. Y si usted va a comprar dólares, se lo venden en 17.49, 17.50 en promedio. Allí está para que usted tome sus providencias. Bueno, vamos ahora a irnos con el pronóstico del tiempo acá en el oriente del estado de Michoacán. Miren, el día de hoy, pues, este día habrá una mínima de 8, hubo una mínima esta mañana de 8 grados, máxima 17. Estará lloviendo por allí durante el día. En Ciudad de Hidalgo, vamos a Zitácuaro. ¿Cómo está el pronóstico en Zitácuaro? De igual manera, todo el oriente estará hoy con lluvias. Tlalpujagua, menos posibilidades de lluvias, pero Tuxpan, Tuxpan, chubascos y aguaceros hoy. Por cierto, hoy en la mañana temprano estuvo lloviendo en algunas poblaciones del oriente. Nublado en Marabatío, se espera posibilidades de lluvias, un 40% durante el día. En Contepec, por igual, parcialmente nublado. Aquí de repente salió el sol, se vuelve a nublar. En Angangueo, también parcialmente nublado. Vamos a ver en Cungapeo. En Cungapeo, el día de hoy, lluvia, un 50% de probabilidades. Agua cero. Así es que, este pendiente. El día de mañana, también lluvia en el oriente del estado. El día, este, jueves. Pues, posibilidades de lluvia, pues hay de 50% en adelante en todo el oriente del estado el día de mañana. Vamos a ver. Sí, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, arriba del 60% de probabilidades de lluvia el día de mañana. Así es que, protéjase. Y, pues, las bajas temperaturas, las madrugadas hasta 5 grados ya. ¿Será porque ya estamos cerca del invierno ahora? Bueno, no hay nada. Bueno, lo que sí, ojalá nos ayude en estas lluvias, hombre, porque se pronosticaba, pues, se pronostica una gran sequía al año que entra. Esperemos que les falle, ¿no? Y que tengamos buenas cabañuelas en enero y febrero. Híjole, no queremos nada. A la carta, ¿no? El, el, este, pedir esto de, de las lluvias. Bueno, los que amamos la naturaleza, pues, qué bueno que llueva, que haya, se rellenen los mantos freáticos, el subsuelo, que no se sequen los pozos de agua. Queremos heredar vida, dice el ejército zapatista de nueva misiva. Choques y volcaduras por la lluvia en diferentes carreteras del país. Sufre mucho, el Papa Francisco se reúne con familiares de rehenes de Hamas y presos palestinos. Recemos por la paz en Tierra Santa para que las controversias se resuelvan a través del diálogo y la negociación. Bueno. Spam Atman regresa con Museo de Open, en inteligencia artificial. Spam Atman denuncian irregularidades en denuncia de tortura contra secuestrador en la Ciudad de México. Así es que, ahora nos vamos a notas de corte regional y local para ustedes. Pues nada, que los jóvenes de secundaria en el Estado de Michoacán van a tener tenis gratis. Arranca Jalo a estudiar. Esa es la nueva campaña, con la entrega de 200 mil pares de tenis. Vamos a ver de qué se trata. Con el objetivo de apoyar la economía familiar e impulsar la permanencia educativa en secundaria, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya arrancó el programa Jalo a estudiar con la entrega de más de 200 mil pares de tenis para estudiantes de secundaria en todo el Estado. El mandatario y la Secretaría de Educación, Gabriela Molina Aguilar, dieron inicio al programa en un ambiente festivo, con la participación de más de 5 mil jóvenes que se reunieron en Palacio del Arte, donde hubo música en vivo, breakdance y dinámicas de activación, obsequio de balones. Allí estuvo el gobernador obsequiando balones también. Hoy damos inicio al programa Jalo a estudiar. Vamos a llegar a todos los rincones del Estado para que las y los jóvenes de secundaria tengan sus tenis, hagan deporte y no caigan en situaciones de adicciones, machismo, desigualdad, drogas, bullying. No solo son los tenis, vamos a entregar más libros, vamos a arreglar más escuelas, expresó la Secretaría de Educación, Gabriela Molina. Es el compromiso del Estado, es el compromiso del Gobierno del Estado que encabeza Ramírez Betoya. Serán beneficiados alumnos de 187 secundarias federales, 167 técnicas y 963 telesecundarias en toda la entidad. Con esta y todos los apoyos educativos se busca motivar la permanencia de las y los alumnos en las aulas y hacer frente al abandono escolar. Qué bueno. A ver, vamos a ver de qué se trata esto de la Comisión Federal de Electricidad. Dice, habilitaron 18.586 puntos de recarga financiera para el bienestar. Y el Servicio Postal Mexicano, Cepomex y Pequeños Comercios. ¿De qué se trata? La Comisión Federal de Electricidad comenzó la venta de paquetes de telefonía con un solo clic a través de la selección de tarjetas SIM y SIMs virtuales sin costo. Esto es parte del trabajo de Comisión Federal Telecomunicaciones e Internet para todos para conectar con internet y telefonía a las localidades de difícil acceso. Los paquetes se pueden adquirir en la página de Comisión Federal de Electricidad a través de, ahorita les damos ahí el dato, pónganlo, están letras rojas, CFE.internet.mx. Para este proceso, habilitaron 18.586 puntos de recarga en financiera para el bienestar y el Servicio Postal Mexicano y Pequeños Comercios. La venta estará disponible en los 32 estados de la República. Comisión Federal ofrece paquetes mensuales desde 30 pesos, semestrales a partir de 400 pesos o anuales desde 700 pesos. Ah, caray, está bien, ¿no? Comisión Federal presume como su mejor oferta un paquete de 30 pesos que incluye un gigabyte de navegación, 100 minutos de navegación y 50 mensajes de texto con duración de un mes. Voy a repetir, por 30 pesos el paquete incluye un gigabyte de navegación, 100 minutos de llamadas y 50 mensajes de texto con duración de un mes el paquete, 30 pesos. Su paquete de 150 pesos, a ver, el paquete de 150 pesos, pongan atención, de Comisión Federal para su telefonía es de 150 pesos al mes, incluye 8 gigas. Ah, caray, pues está bien, ¿no? De navegación y 1,500 minutos para llamadas y 500 mensajes. Pues yo no sé, pero siento que está bien, ¿no? 150 pesos, ya las señoras pueden ahí colgarse un poco más. Así es que, ¿y cuál es el de 200 pesos? A ver, no lo tenemos aquí, no lo explican, el de 200 pesotes, tarifas registradas ante IFT. Bueno, entonces, vamos a ver, Comisión Federal, paquetes de telefonía. Dice la siguiente, la Comisión Federal comenzó la venta de paquetes de telefonía con un solo clic. El anual, verificar que el teléfono es compatible, conseguir la tarjeta SIM física o virtual, registrarte en ese link y llenar el formulario. Bueno, ingrese a esta página. ¿Ya le pusimos la página ahí? A ver, por favor, ayúdenme, pues ahí está la página, ahí está. Ingrese a esta página y ya usted va a poder tener su paquete de paquetes por día SIM, 45 pesos, 100 pesos, paquetes mensuales de 30 pesos, que es el que están promoviendo ahorita, de 150, de 300 pesos, a ver, de 300 pesos, ¿qué nos da tú? Nos da, de 300 pesos, 20 gigas, a ver, 40 gigas, 1.500 minutos, ¿cuántas horas son? 1.500 entre 60, por favor, ahí díganos. Vamos, tomen las imágenes de acá, por favor, de la pantalla mía. 25 horas, ujule, y si se las echan ustedes, ¿verdad? Si las usan, sobre todo las damas, 25 horas al mes, no la muelen. ¿Cuánto ganarían si se pusieran a trabajar en lugar de estar hablando? Bueno, 1.500 minutos, el de 300 pesos, 25 horas, de gigas, 20 gigas, este es para navegar, ¿verdad? En fuerte y 512 caballos, este, mil mensajes, ¿cuántos se avientan ustedes a ver así, sin echar mentiras al día? No, 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 a ver, díganme. ¿Normal? Sí. No, dos, tres. Sí, no es mucho, ¿no? Bueno, aquí ellas, porque están aquí trabajando, pero las que no están, están de oquis. Bueno, al mes, mil, a ver, mil entre 30. ¿Pueden enviar cuántos mensajes? A ver. 33. 33 mensajes al día, pues hasta les sobra, a menos que tengan varios novios, pero... Luego, vigencia, 30 días. También, hotspot, es para compartir internet, en caso que quieran compartir con alguien. Bueno, esta es la de 300 pesos, la de 200 pesos, miren, aquí está en el centro, estas son tarjetas que puede comprar, aquí vamos a tratar de venderlas en TV Monarca, son de la Comisión Federal de Electricidad, de 200 pesos por 30 días, 20 gigabytes, best effort, a ver qué significa eso, best effort, y qué significa a 512 kb. Una más rápida y otra menos, ¿o qué? Bueno, vamos a entrevistar a los de Comisión Federal hoy. Ahí está, 40 gigas por 200 pesos, un mes. 1,500 minutos, que son todos, mensajes, 1,000, ujule, vigencia, 30 días, no comparte internet, qué bueno. A ver, la de 150 pesos, la tarjeta de 150 pesos, le sirve para 8 gigas. 8 gigas, ¿cuánto tiempo será tú? En el día, ¿ustedes cuánto se gastan? Ni idea. Bueno, 1,500 minutos. ¿Es la velocidad? ¿Es la velocidad? Ajá. Ah, bueno, mensajes, 500 mensajes, está bien, 150 para un mes, 30 días, esta sí comparte internet, mira, qué caballeroso. Y aquí está la que es para nosotros, que andamos al día con todo. 30 pesos para 30 días, tiene derecho a un giga de navegación a 100 minutos. 100 minutos, a ver, ¿cuánto es entre 30, 3 horas de hablada? 3. Pues sí, es que el teléfono hay que utilizarlo nada más para unos segunditos y ahí nos vemos. Después tiene 50 mensajes, se alcanza para casi dos mensajes diarios. Sí, pero con el novio y la novia, ¿tú crees que es un mensaje diario o no? Bueno, cómprese del que se acomode a usted. Ya mañana les vamos a tener aquí, si los tenemos a la venta, aquí en TV Monarca, aquí en el mero centro, para que no se desplace a otros lados. A ver, viene paquete semestral, mira, está bien este, ¿no? Paquete semestral, a ver, vamos con el paquete semestral para ustedes. Aquí lo vamos a acercar. 400 pesos, te da 5 gigas de navegación, 1500 llamadas. Pero, ¿por qué dice semestral? 500 mensajes. Ah, le dura, ¿no? Pero, ¿por qué dice 30 días? Hot spots, tarifa registrada. Bueno, 5 gigabytes. Después está otro de 800 pesos, 40 gigabytes, 1500 minutos, 1000 mensajes. Tenemos este de 1200. 40 gigas, 1500, 1000 mensajes. Hot spots, hot spots. Bien, a ver, paquetes anuales. Paquetes anuales. 5 gigas. El de 700 pesos. 1500 llamadas. 500 mensajes. Tarifa registrada. Hot spots. Súmate, Comisión Federal. Internet, 5 gigas. El de 1400, es un paquete anual. Es decir, su tarjeta la va a servir por un año. 40 gigas, 1500 llamadas, 1000 SM. Bueno. ¿Cuál otra? Está la de 2100. Si usted paga cada año, le dan 40 gigas. Es decir, el uso que va a tener usted es de 40 gigas por mes. 1500 llamadas. Está bien, oye. 1000 pesos. 1000 pesos. 1000 mensajes al mes. Eso es lo que va usted a consumir por mes. Y le cuesta 2100. A ver, 2100 entre 12. 2100 entre 12. Ya le entendí. Ay. Por eso me decía mi papá. Vea la escuela. Pero necio. ¿Eh? 175. 175. Si lo comparamos con la que es mensual. La que es de 300. Este. De 300 pesos. Fíjese. Si. Se ahorra buena lana. Si usted compra nada más. Una al mes. Son 40 gigas. 1500. 1000 pesos. 1000 mensajes. 1500 minutos. Y hotspots. Le paga nada más 300 pesos por un mes. Pero si paga usted adelantado 2100. Para 12 meses de consumo. Uh. Pues yo voy a ahorrar restos 2100. Para regalar uno a la domadora. Y ya. Porque eso de cada rato. Dame 100. Dame 100. Está muy bien. Muy bien. 2100. Y va a consumir al mes. Por mucho que hable la señora. Son 40 gigas. De navegación. 1500 minutos. No. Pero luego va a estar pegada ahí. Si ya de por sí. Que no alcance la comida. Bueno. 1000 mensajes mensuales. 1500 minutos. De cotorreo al mes. Y 40 gigas. De navegación. Por mes. Y pues a todo dar. Dice que sale a 125. 75. 175. 165. 165. 165. 2100. Entre 12. 165. 165. 165. Ah eso. Es que no. 175. Ya ves como si se puede marcar el 70. Y ya quieres ser locutora. Entonces. Bueno. Está bien eh. Vamos a. A este. Que dice. Consulta la compatibilidad de tu equipo en nuestra red de. Comisión Federal de Electricidad. Para conocer tu email. Debes hacer la marcación. Asterisco. ¿Cómo se llama este número? La. La. H. 06. ¿Cómo? Es datos. Ese símbolo es datos. Gato. Gato. Ah es gato. Tiene otro nombre también. En tu dispositivo a utilizar en nuestra red. Si cuentas con un dispositivo dual SIM. La marcación debe realizarla desde la SIM 1. No. Si vamos a. A. Estudiar muy bien eso para explicarle. Conserva tu número y súmate a la nueva telefonía móvil del pueblo de México. Sí. Sí. Hay que entrarle con Comisión Federal. Cuanta. Cuanto abuso de. De estas empresas privadas. Hijos de su mother. Son los más ricos del mundo. Imagínense. Si quiero hubieran inventado algo. ¿No? Como Microsoft. Pero a base de robarnos en la telefonía. Y. No. Sí. Cámbiase a Comisión Federal y que adquiera su tarjeta. Vamos a un corte y regresamos. Gran Premio Nacional de Arte Popular dos mil veintitrés. Artesanas y artesanos de todo el país reunidos en Michoacán. Sus manos y corazón son capaces de crear magia de colores y formas únicas. Admira y adquiere las mejores piezas de México. Del 23 de octubre al 3 de diciembre de 2023. Con 32 años de experiencia educativa, la Universidad Vasco de Quiroga en Ciudad Hidalgo te ofrece una amplia plataforma de oportunidades para tu formación académica. Con valores humanos, preparatoria propedéutica, licenciatura en derecho, licenciatura en administración, licenciatura en gastronomía, licenciatura en cultura física y deporte, ingeniería en innovación y tecnología agrícola. Universidad Vasco de Quiroga, Ciudad Hidalgo cuenta con un claustro de profesores altamente calificados e instalaciones universitarias de modelo híbrido, acorde a los nuevos tiempos. Pide informes al WhatsApp 786-125-27 o búscanos en Internet en www.ubac.edu.mx. Y en Facebook, Ubac Ciudad Hidalgo. Vivir la experiencia Ubac es vivir la verdadera vida universitaria. Universidad Vasco de Quiroga, Ciudad Hidalgo. Universidad Vasco de Quiroga, Ciudad Hidalgo. Bien, pues les compartimos esto que nos trae Facebook TV Taquimaroa, sigue vigente TV Taquimaroa en sus redes sociales. Bueno, Docentes al Día es la que nos comparte. Necesitamos más arte, cultura y música en las escuelas, no para sacar más artistas, sino para sacar mejores seres humanos. Eso lo hemos dicho siempre. Ajedrez, deporte, música, coros. Una persona que sabe tocar piano, órgano, guitarra, es buena persona, ¿eh? Así es que, así es como está esto. Fíjense, Nicaragua, bienvenidos a la Biblioteca Nacional del Salvador. Esto en Nicaragua. Nayim Bukele inaugura la nueva Biblioteca Nacional, una de las más grandes del mundo. Estará abierta 24 horas al día, un presidente de El Salvador. Imagínense, El Salvador, ya no hay asesinatos, había asesinatos diarios por todos lados. Están guardaditos, todos los asesinos y malvivientes. Hoy Salvador es otra cosa. Y lo hizo en pocos años, cuatro años, transformó este país, donde ahora llega turismo de todo el mundo. ¡Ay, caray! Bueno, no es un centro comercial, ni tampoco es un casino. Vean ustedes este edificio. Es la biblioteca más moderna de todo el continente. Cuando el dinero no se roba, alcanza. Impresionante esta obra de Bukele. Y tiene la cárcel más impresionante. Por ahí lo atacan por eso. Por haber metido a la cárcel a delincuentes. Hágame usted el favor. ¡Ay, Dios mío! Cuando gobiernan los delincuentes, pues claro que tiene que haber delincuencia. En El Oro se sigue trabajando en las comunidades. En esta ocasión, la presidenta Ruth Salazar, junto con los integrantes de Cabildo, autoridades auxiliares y vecinos de las comunidades, llevaron a cabo la supervisión final de dos importantes obras en la comunidad de La Concepción. Consisten en la ampliación de electrificación rural y la construcción de pavimento de concreto hidráulico. Pues está muy bonita esta obra, ¿eh? Mejorar las vías de comunicación y el servicio eléctrico es fundamental para el desarrollo y bienestar de la comunidad. Así se expresó la presidenta Ruth Salazar García en El Oro. Un saludo al Oro, Estado de México. En Morelia buscamos, dice el presidente Alfonso Martínez Salazar, nuevas alternativas para el cuidado del medio ambiente. Se colocó el primer ecocentro en el parque lineal del boulevard García de León, que ayudará a las acciones de reciclaje y manejo responsable de residuos que ya se realizó, ¿verdad? Bueno, ahí está. Hay que buscar muchas formas para controlar la basura, ¿no? Y reciclarla sobre todo. Necesitamos reciclar la basura, no amontorarla y enterrarla, por favor. Eso no es con gran pompo. Ahí están las recicladoras, las, ¿cómo se llama? Concentradoras de Citibs o no sé cómo se llama. Pues enterrar basura, ¿qué chiste tiene? Y luego concentrar varios municipios en uno solo. Recíclenla. Denle en concesión a alguna empresa privada. ¿Por qué no se la dan en concesión a una empresa privada? Las recicladoras pueden pagar una renta a los municipios por reciclar, pero den facilidades para que empresas privadas reciclen. No me explico, ¿eh? En Contepec, el licenciado Israel Luna García, en compañía de su esposa Cabildo y funcionarios públicos, inauguraron la pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de las Peritas. Allí está la obra. Vamos a ver, hay más imágenes, ¿no? Sí tenemos más imágenes, a ver si. Sí, checan acá. Y vamos a estar pendientes, vamos a transmitir una entrevista que hicimos a la administradora de rentas, licenciada Mónica Blanco, el día de ayer. Y esta información va a servir para todos los municipios, ¿eh? De las condonaciones que se están haciendo por derechos de vehículos. Pero vamos a ir más tardecito con ella. Así es que esté pendiente. ¿Qué más tenemos en Irimbo? El alcalde Fernando Palomino benefició a la familia con la entrega de cemento a bajo costo con el fin de mejorar la calidad de vida en sus hogares. Gracias al convenio de colaboración con empresas mayoristas a través de la Dirección de Desarrollo Social, podrá ofrecer tinaco, cemento y mortero subsidiado, entre otros. Acuda allí a la Presidencia Municipal de Irimbo. En Angangueo, el titular de la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas del Estado de Michoacán, licenciado Roberto Arias Reyes, realizó un recorrido por la planta tratadora de aguas residuales, así como por las diferentes tanques de almacenamiento de líquido vital, acompañado del alcalde licenciado Gerardo Sánchez Sánchez y el cuerpo de regidores. Entonces, bueno, pues está supervisando que esto funcione al 100 en beneficio de la ciudadanía. Bien, en Aporo, campaña de salud visual óptica. Ojalá que allí las autoridades chequen muy bien qué clase de empresas son las que están llegando, porque luego andan allí dándoles lentes que no les sirven para nada y agravan mal la vista. No estoy diciendo que esta sea el caso, sino que debe de haber supervisión y quién va a garantizar esos lentes, el ayuntamiento o la empresa. Bueno, el Ayuntamiento Constitucional de Aporo, que encabeza nuestro buen amigo... A ver, vamos a ver, ¿si es de Aporo? Bueno, entonces el presidente Agustín Torres, en colaboración con el Instituto de la Mujer Aporense, extiende una cordial invitación para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Niñas, con una serie de actividades que contribuyan a concientizar a mujeres y hombres sobre el tema de suma importancia, no violencia contra las mujeres. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este viernes 24, a las 9 y media de la mañana, Casa de la Cultura, están invitadas todas las mujeres y todos los ciudadanos. Bueno, vamos con más. La Feria del Maguay, donde en Marabatío no te puedes perder la catorceava edición de la Feria del Maguay, que se realizará en la localidad de Las Joyas, municipio de Marabatío, los días 2 y 3 de diciembre. Pues ahí vamos a estar, en la Feria del Maguay. Ya hemos ido en otras ocasiones, además la gastronomía es excelente, en la barbacoa, en Pencas de Nopal, de Nopal de Maguay, pulque, gastronomía, cultura, artesanía. Recuerden, aparte en su lugar, a ver, 2 y 3 de diciembre, en qué caen, por ahí. Vamos a la Feria del Maguay, a Las Joyas, allí rumbo a Tlalpujagua. Pulque, gastronomía, estaremos ahí presentes. ¿Qué día cae? Sábado y domingo. Sábado y domingo, a ver, hagan sus programas, señores, después dicen que no les avisamos. 2 y 3 de diciembre, la catorceava Feria del Maguay, en Las Joyas, en el municipio de Marabatío. 2 y 3 de diciembre, pulque, mole, barbacoa. Bueno, pues ahí vamos. En otra información, como cada mes allá en Marabatío, se lleva a cabo la audiencia pública. Este viernes pasado se llevó a cabo la reunión del Consejo Municipal que preside el Jaime Hinojosa Campa, presidente municipal, con un coro legal de 70 asistentes de autoridades auxiliares en cada localidad, con las cuales hay que resaltar, se mantiene un diálogo directo y de manera permanente a solicitudes y compromisos, sobre todo en beneficio del desarrollo de Marabatío. Autoridades regionales y directivos municipales de las diversas áreas participan activamente en esta sesión y sobre todo la participación de las autoridades auxiliares, jefes de tenencia, encargados del orden, hacen las solicitudes, señalamientos directamente al presidente municipal y a todos los servidores públicos del municipio en sus diferentes especialidades, además también de escuchar a todas las autoridades y hacer llegar información sobre diversos programas con la encomienda que repliquen en sus comunidades. Ayer el presidente Jaime Hinojosa expuso algunas obras y acciones que están incluidas, concluidas y otras que se vienen estudiando para realizarse. Así mismo, las autoridades en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación entregaron un reconocimiento a las graduadas del curso de colocación de pestañas que se impartió por parte del área de desarrollo municipal. Ahí se ataca todos los estratos sociales y a todos los niveles educativos, a todos los sectores, agrícolas, obreros, obviamente, campesinos, comerciantes, a todo el público en general. Los departamentos que estuvieron presentes, además de los regidores, en esta ocasión fue la Secretaría del Ayuntamiento, la Oficialidad Mayor, Protección Civil, Seguridad Pública, Instituto de la Mujer, Alombrado Público, Cultura. Así es que, pues esto es un buen ejercicio que se viene haciendo durante muchos años, en los cuales ha sido presidente Jaime Hinojosa Campa. Y directamente ahí se solicitan obras que beneficien al mayor número de personas. Ahí se atiende para grupos sociales, no en forma individual. En forma individual, ahí el presidente todos los días los atiende. Pero esto es para obras de beneficio en conjunto, en grupo, que es donde debe de invertirse la mayor cantidad de presupuesto. Y, lógicamente, pues en la presidencia se ayuda a problemas muy específicos, personales, sobre todo de salud, que es lo que más se solicita, ¿no? El apoyo a gente de escasos recursos en salud. Siempre ahí se está atendiendo ese ramo, algún traslado de todo esto, ¿no? Pues viene la vasectomía, jóvenes, señores. También ustedes pueden ser parte del control natal en su familia, no solo la esposa. Con responsabilidad puede usted practicarse la vasectomía, que es muy sencilla. O sea, es sin bisturí, es un método definitivo de planificación familiar. Es gratuita. Acuda al hospital, al centro de salud Balbuena. Y ya usted, pues, ayuda al control familiar, ¿no? Bien, vamos a irnos con la entrevista que hicimos a la administradora de rentas en relación con las condonaciones en documentación vehicular, en todos los sentidos, desde las motocicletas hasta los trailers. Así es que, con esto nos despedimos, con esta entrevista, con la licenciada Mónica Blanco, administradora de rentas. Vamos a un corte y regresamos con esta entrevista. Y por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos está Cristina, está Karina. Y vámonos ya directamente mejor. Vamos directamente con esta entrevista. Ponga mucha atención. Todos tenemos por ahí que la licencia, que la tarjeta de circulación, las placas, pago de tenencias, en su caso. En fin, todo eso nos lo va a explicar la licenciada Mónica Blanco, administradora de rentas. Ponga mucha atención, porque esto nos sirve para todos los municipios. Estamos platicando con la responsable, con la administradora. Y le agradezco que nos recibas en esta ocasión, como siempre, para TV Monarca. Sabemos que se ha iniciado un programa de condonación. En este año, ¿qué es lo que están ustedes condonando en trámites? Buenas tardes, Medas. Muchas gracias por la entrevista. Saludar a todos los hidalguenses que nos están viendo a través de esta transmisión. Pues sí, efectivamente, comunicarles que estamos en el periodo del buen fin. Como ustedes saben, inició el día 17 de noviembre y lo tenemos hasta el día 30 de noviembre del mismo. Decirte, Medas, que ha habido algunas confusiones respecto a lo que es el buen fin y a lo que es la cuestión del borrón, como todo mundo lo conoce, el borrón y cuenta nueva. Este no es un borrón y cuenta nueva como tal. Este, el buen fin, nada más lo único que se está haciendo es quitar multas y recargos en todos los adeudos que tenían pendientes. Vamos, si debían 10 años por ley, ahorita nada más se están cobrando 5 años a la fecha. Esos 5 años se cobran en base a lo que se marca en el sistema, pero no se le cobra ni la multa ni recargo de esos 5 años atrasados. En la cuestión de los engomados, en el 2023, el engomado estaba de inicio de enero a abril, estaba en 1.074 y posteriormente subió a 2.200 y piquito. Entonces, ahorita estamos con 1.074 de lo que es, vuelve a regresar sin multas y recargos para toda la gente que no ha hecho su pago de engomado del 2023. ¿Y años anteriores los que marcaban? Es decir, si deben engomados de antes de... Exactamente. El día 15 de diciembre. Esto es decir que una licencia permanente de 2.761, como normalmente cuesta, ahorita esa licencia permanente está en 1.250 pesos. Entonces, es por eso de que se les exhorta a toda la ciudadanía que los que tienen una licencia ya vencida, primero pues vengan para que pregunten los requisitos. Igual a través de tu medio, me comentabas, vas a dar los requisitos, pero que sí sepan que los costos como tal, pues están al 50% y nada más, lo único que sí no se excluye es que la documentación venga completa. Porque llegan y nos dicen, es que no traemos tal documentación y que piensan que el hecho de que no traigan la factura o que no traigan el pedimento o que no traigan el título, se les va a eximir para poder hacer algún trámite. La documentación tiene que venir completa, tiene que venir legible y nosotros a su vez pues les estaremos dando la información y ayudándoles para que estén armando los expedientes y que pues el trámite sea más ágil. ¿Y qué otros derechos están cobrando estas condonaciones? ¿Están eximiendo estas condonaciones, agregando estas condonaciones para este año? Pues bueno, son los años anteriores, es el replacamiento 2022 que es muy importante ya que bueno, el replacamiento de 2009-61 que era lo que estábamos cobrando en el 22, se va ya con multas y recargos casi a 3.700 y entonces pues es bastante el dinero que se están ahorrando en el sentido en el de que pues vengan a realizarlo. Muy bien. ¿Y los horarios de atención? Los horarios de atención estamos atendiendo de 9 de la mañana a la 1.30 de la tarde. Les estamos pidiendo que como no tenemos un buen fin como tal porque pues bueno, no fueron tres días del buen fin, nosotros nos ampliamos hasta el 30, es que nos tengan un poco de paciencia porque tardamos alrededor de 20 a 25 minutos en hacer cada trámite, ya que el sistema va marcando los tiempos, va marcando la documentación que nos están pidiendo y pues bueno, si se tarda un poco, es por eso que es un poquito engorroso el hacer el trámite, pero sí pedirles que nos tengan la paciencia y que les estamos dando la mejor atención y estamos tratando de atender la mayor parte de la ciudadanía. ¿En el caso de, no están dando ustedes alguna contraseña para que vengan al otro día los que se queden sin poder atender el día anterior? Así es, a nosotros como el viernes, como por ejemplo, trabajamos dos horas más, el sistema nos permitió trabajar dos horas más, platicamos con nuestro sindicato y bueno, accedieron los chicos a apoyarnos dos horas más, trabajamos hasta las cuatro de la tarde y la gente que se quedó sin poder realizar su trámite se le anotó para que el día de hoy llegaran y sin ningún problema se les atendiera, ya que también uno entiende que vienen y están haciendo filas interminables y que tampoco es justo que el día siguiente lleguen y el que llegó primero, vamos, entre y los que ya tenían desde el viernes, pues no, y además se atravesó un día feriado que fue el día de ayer, pero sí les estamos anotando y les estamos, no les estamos dando fichas como tal porque después resulta de que se clonan las fichas y demás, pero sí les estamos anotando y diciendo que a todos se les está dando la atención sin ningún problema. Quizás mucha gente pensó también que este buen fin terminaría el día de hoy. Exacto, esa es otra de las cosas que nos tenía un poco preocupados porque la gente, inclusive el sábado trabajamos, porque la gente tenía la idea de que nada más como era el buen fin iba a ser 17, 18, 19 y el 20, ¿no? O sea, el buen fin. Pero nosotros no, o sea, la Secretaría de Finanzas sí fue muy clara, iniciamos el 17 como el buen fin, pero nos extendemos hasta el día 30 de noviembre y en la cuestión de las licencias, como es una cuestión que está bajo un decreto, nosotros nos vamos hasta el día 15 de enero con el 50% en todas las licencias. Así es, la automóvilista, chofer, motociclista, la permanente. Entonces sí les estamos exhortando a que los pongan en sus vehículos al día que los regularicen, porque pues es parte de su patrimonio, es parte de lo que ellos tienen como tal y que realmente, me da, yo los exhorto a que también hagan una, prioricen, porque realmente llegan aquí y les hace falta algún documento y yo les digo, bueno, porque no es que lo extravíe, pero no extravían su pasaporte, no extravían el INE, entonces son documentos que realmente tienen el valor. Importantes, porque es su patrimonio. Entonces sí pedirles que vengan, lo regularicen, nosotros estamos para darles la atención, para darles la información, cuánto es lo que tienen que pagar, inclusive pues ahorita nosotros nos están pidiendo de la Secretaría de Finanzas, se están mandando un formato en el cual lo estamos realizando nosotros aquí adentro para que se les hagan las prescripciones de todos esos años. Tenemos gente que tiene adeudos desde hace 30 años y ahorita lo único que se les están cobrando son los últimos 5 años sin multas y recargos. Entonces yo creo que es un buen periodo para que vengan a hacer sus pagos. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Mónica, y que sepan que también ahí en TV Monarca estaremos dándoles toda la información ya detallada que hoy nos estás entregando. Muchísimas gracias, Medas, y agradecerte y pues bueno, nuevamente darle las gracias a todos los idealguenses y esperarlos aquí, decirles que yo estoy al pendiente, estoy todos los días dando la atención al público y que no tengo ningún inconveniente en estarlos recibiendo y sobre todo estarles recibiendo toda la documentación sin ningún problema, sin ninguna situación. Gracias. Gracias, Medas. Director del Hospital del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, Doctor Miguel Ángel Alcántar López, quien en esta ocasión visitamos para que nos oriente un poco más sobre los programas de vacunación de fin de año. Doctor, buenas tardes. Tenemos ahí preguntas que nos hace nuestro público en relación con los programas de vacunación, de prevención, todos estos programas de fin de año. Hola, buenas tardes, Medas. ¿Qué es eso? Sí, estamos ahorita aplicando la vacuna de influenza a todos los mayores de 60 años, a los niños menores de 5 años, así como a las personas que están embarazadas o con algún problema de alguna inmunodeficiencia como cáncer, VIH, también las personas con alguna enfermedad crónica como lo es la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que se acerquen aquí al Centro de Salud y también tenemos un módulo en los portales de la Presidencia Municipal para que se aplique su vacuna de influenza. También comentarte que tenemos la vacuna Abdalá contra el COVID-19. Esta se está aplicando a todas las personas mayores de 18 años que tengan más de 4 meses de haberse aplicado su última dosis. Esta vacuna sirve como un refuerzo anual y es importante que tanto para COVID como para influenza estén vacunados para que en esta temporada invernal que está por comenzar, pues tengan un sistema inmune reforzado y evitar que se enfermen y si se enferman, que se agrave esta enfermedad, alguna enfermedad respiratoria que lleguen a padecer. Así es. En el caso de menores de edad, ¿hay algún programa? Sí, de hecho estamos en la segunda semana nacional de salud y se están actualizando todo el esquema de vacunación de los niños menores de 9 años como es la triple viral, la hemococco, la pentavalente, la BCG, la vacuna de hepatitis. Todas las vacunas contamos ahorita con la existencia de todo el cuadro básico. Es importante que se acerquen a su centro de salud, se traigan su vacuna de su niño para ver qué vacuna le falta y completar los esquemas. ¿Su cartilla? Sí, su cartilla de vacunación. Es lo que se ocupa nada más. Sí. ¿Los horarios de atención, doctor? El horario de vacunación es de 8 y media a 2 de la tarde aquí en el centro de salud y de 8 y media a 2 de la tarde de lunes a viernes en los portales de la presidencia. Muy bien. Portales de la presidencia. ¿Se acerca también ya la Feria de la Salud el fin de mes? Sí. El 30 de noviembre nos mandaron un oficio de la Secretaría de Ciudad de Mujer de Michoacán donde nos piden apoyo para realizar una Feria de la Salud. Lo vamos a realizar aquí en el estacionamiento norte del centro de salud que colinda con el INSS o con el Grupo Loco. Vamos a empezar a las 9 de la mañana. Vamos a tener detección de VIH, de sífilis. Estamos viendo si nos prestan también el mastógrafo para realizar mastografía. Estamos por esperar la confirmación de esta. Vamos a estar haciendo mensajes de VIH también. Vamos a tener varios módulos con los diferentes servicios que hay aquí en el centro de salud. Vamos a estar ofreciendo también todo lo que es laboratorio, consulta médica, Papa Nicolau y el área dental, el área de consulta externa, el área de nutrición para todas las personas que quieran aprovechar. va encaminado a la salud de la mujer, pero a todas las personas que vengan, sean hombres o mujeres, se les va a atender. Este va a ser el día 30 de noviembre, que es jueves 30 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Nos van a acompañar personal de la jurisdicción y personal de la ciudad de Morelia. Vienen también del gobierno del estado acompañándonos a esta Feria de la Salud. Ah, está bien. Qué bueno que lo menciona. Entonces, a partir de cuándo se iniciaron estas vacunas contra Abdala, neumococos no está incluido. ¿Eso es nada más para cierta edad? Es para menores de 6 años, pero si hay personas que tengan alguna enfermedad y la requieren, se les está proporcionando. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar, doctor? Pues invitarlos a que acudan aquí al centro de salud a consulta médica, consulta de nutrición, consulta de dental, de odontología. Contamos también con laboratorio, análisis clínicos. Ahorita por la tarde estamos esperando que nos lleguen dos médicos porque nada más contamos con uno y en la tarde sí hemos tenido algo de problemas porque no contamos con uno. Pero el fin de semana contamos con tres médicos y el día en la mañana, por un momento de tiempo, contamos con siete médicos. Contamos también con un módulo de salud reproductiva en el cual una vez al mes se hacen vasectomias. Estas son gratuitas. Es un método de planificación familiar permanente el cual consiste en una pequeña herida de un centímetro y que el hombre a los dos días puede hacer su vida normal. Duele muy poco y duele mucho menos que una mujer cuando le hacen la OTB. Entonces yo creo que deben valorarlo, platicar en familia cuántos hijos quieren y en caso de que ya no quieran más, se acerquen también. Contamos con más métodos como son el IU, el implante que se pone en el brazo, con pastillas, con parches anticonceptivos. Entonces también es un servicio que tiene mucha demanda pero muchas personas no saben que contamos con él aquí en el Centro de Salud y es totalmente gratis. Muy bien. Bueno, pues entonces los horarios de servicio los sábado y domingo. Es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ah, bueno. Sí, normal casi se puede decir que entre semana. Sí, entre semana tenemos un mes y medio que vimos la estrategia de que había mucha gente por la mañana entonces las personas que están en caja entran a las 7 con la finalidad de 7 a 8 pasar a ingresar a todos los pacientes al sistema. Es un sistema nuevo que todavía tiene algunas deficiencias. Entonces, de 7 a 8 ingresan a todas las personas en la computadora y a las 8 que llegan los médicos ya están ingresados para comenzar la consulta lo más temprano posible. En el caso de odontología, ¿qué servicios dan y qué costos tienen aproximados? Pues limpiezas, extracciones, algunas veces contamos con material para amalgamas y con rayos X, eso es lo más común con lo que contamos. Sí, eso es lo que siempre se ha dado. Sí, lo que es endodoncias, portodoncias, no contamos con ese tipo de servicios pero con lo básico sí. Y sobre todo preventivo, ¿no? Yo creo que si se atienden a tiempo no llegan a esos extremos. Sí, así es, ya que la odontología cuando es de reparativa pues es muy cara, lo que buscamos es que sea preventiva. Muy bien, gracias doctor, por aquí estaremos en contacto. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.